Música Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo Y bueno, esto Es la primera vez Que lo voy a hacer, pero no pasa nada Os voy a enseñar Mi nuevo pelito Que ya está disponible en la tienda, mirad que bonito Tiene orejitas, mirad que bonito Super cute La carita me la he puesto aparte Porque no hay ninguna que me mole todavía Entonces he puesto esta Un ecoanime que me encanta Y tenéis la ropita y todo Preciosa y hermosa Hoy vamos a crear un personaje Es un drop Que no he jugado en mi vida Pero lo voy a intentar recrear ¿Qué os parece? Bien, ¿verdad? A mí me parece fantásticamente fantástico ¿Por qué? Porque sí Así que nos vamos a ir a tienda De avatares Nos encontramos por aquí Y el primero A ver si se parece Este o este No estoy muy segura Vamos a ver Poner Este es como más apagadillo Voy a ponerlo aquí en pantalla Para que lo veáis también Junto con este Y luego este es como más llamativo Creo que me voy a pillar este Nos pillamos este Y nos pillamos esta Vale Ahora, ¿qué nos falta? Nos faltaría Vamos a ver Vamos a visualizarlo bien ¿Vale? Lo tenéis ahí en pantalla Ok Vamos a buscar aquí En Creaciones de la comunidad Que creo que va a ser mucho más fácil Ponemos sun Y A ver Tenemos Kawaii Cute Sun Vamos a ver Sun Tenemos Sunny Tenemos Halo Que supongo que Será aquí como Vale ¿Qué más tenemos Por aquí Relacionado con el sol? Bueno Este estaría bastante bien Lo que pasa es que es muy kawaii Es demasiado kawaii Pero bueno Lo dejamos como posible ¿Vale? Después A ver Sun 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 Tiene que haber algo relacionado con el sol A ver Sun Mask Quizás A ver esto ¿Qué tal me queda? ¿Lo ponemos? Pese a que no me carga para probarlo Lo voy a comprar ¿Vale? Lo compro Lo compro Y ahí se queda Y ahora me lo pruebo Entonces estamos Dudoso Entre este Y el otro Lo voy a comprar los dos Porque es que no sé No sé cuál Elegirme Y ahora nos venimos aquí a matar Nos quitamos En mi nuevo pelito Que mira que bonito es Por favor Es que tenéis que apreciarlo Mira que bonito Bueno Mirad mi pelito Que bonito Con orejitas Es super cute Ay Es super cute Bueno Vamos a venirnos Aquí a matar Y nos vamos a cuidar El pelito Nos quitamos La carita también Por si acaso Todos los Animalitos también Y vamos a seleccionar Este, este Y vamos a probar A ver si queda bien Con uno o con otro Y después nos vamos a ir A un juego Random Para enseñar La skin Y me digáis Si se parece O no se parece Bueno A lo mejor Si le pongo La cara naranja Y las manos naranja Vamos a mirar De Tono de piel Y le pongo Esto No se yo Si ha empeorado O ha mejorado Si le pongo esto Naranja 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 butano Naranja butano No se yo Creo que le voy a dejar Este naranja Y si ponemos La otra Vamos a mirar Si ponemos esta Dejadmelo En los comentarios Cuál creéis Que queda mejor Si la cabeza Entera de sol O la máscara Solo Es que esta queda Bastante Igual Lo que pasa Es que es muy cute Y Final Fantasy No es tan cute Vale Entonces creo que Voy a dejar este Y vamos a irnos A un juego Para probarlo Vale chicos He entrado en Adopt Me Que hacía la vida Que no entraba aquí Y me he puesto esto A ver si la gente Adivina Que Quien soy Si me dicen Es un drop O Vete tú a saber Que me dicen No sé No sé Está hablando aquí En ruso Yo creo que Se parece bastante Y mira que lo he visto Las veces que He estado editando Esto O sea que Chicos Que me decís En comentarios Ya dejadme en comentarios Si Es mejor La máscara O lo otro Vale Me lo escribís Para que yo Os lea Que yo os leo siempre Y os doy corazoncitos Todos mis vídeos Y nada chicos Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si es así Pulsa like Suscribíos Y nos vemos En el siguiente Adiós No te olvido Porque Eres un fantasma Que no se va Y me atormenta Por las noches Me despierto Yo te siento Pero no estás